Yo me llamo, yo me llamo Camilo Sosta Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz te quiebra cuando te amo y tu nombre se vuelve llena Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz Lararararararara Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Larararararara La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios, él escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo!